Jamás me imaginé Reciéndote el amor Que llegarías a mí Entrarías por mi puerta Entregándome tu cuerpo En un derroche de placer Penetrando tu piel Rodando por el riel de la pasión Tú haciéndote a mi mujer Convirtiéndome en tu hombre Entre sábanas envueltos Los sueños se hacen realidad Tú solo vive en el mundo Eleva tu mente a volar Sueña Mientras lo hacemos lento Los sueños se hacen realidad Tu sueño vive en el mundo Eleva tu mente a volar Vamos a volar Mientras lo hacemos lento Chururapapap 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 Me llenó de escalofrío Jamás pensé que tu deseo Y él no era en el mismo Que bajar un golpe de agua Al deslizarme por tu río Entre nuestras miradas No existe el egoísmo Y a ti te tengo De frente a frente En nuestro duelo Y haciéndote Te tengo De frente a frente En nuestro duelo Y haciéndote De frente a frente a una vez Los sueños se hacen realidad Tú solo vive de momento, eleva tu mente a volar Sueña, mientras lo hacemos lento, los sueños se hacen realidad Tú solo vive de momento, eleva tu mente a volar Sueña, mientras lo hacemos lento Ey, nuevamente, pa' los pachateros Eloy, tu nene, Edu, sube la que se sienta La expresión de tu satisfacción me llena Me enciende, me calienta el punto que me quema Tú como flor que goza de la primavera Noche perfecta de lobos en luna llena Te tengo de frente a frente en nuestro duelo Naciendo mujer, te tengo de frente a frente en nuestro duelo Naciendo mujer, los sueños se hacen realidad Tú solo vive de momento, eleva tu mente a volar Sueña, mientras lo hacemos lento Los sueños se hacen realidad Tú solo vive de momento, eleva tu mente a volar Sueña, mientras lo hacemos lento Qué bueno tenerte aquí de frente Y poder decirte al oído todo esto que siento Mi amor, yo soy Eloy Y los sueños se hacen realidad